Música Iraia Sifonte, soy de Coporito Abajo, tenemos el problema de, tenemos dos meses sin agua. A veces nos manda el otro pueblo y a veces no nos manda. Y entonces ya vamos a dar dos meses, queremos solución. ¿Cómo se han solucionado dentro de estos tres meses? Cargando agua de aquí en este caño que está contaminado. Y lo que me acario es que nos resuelve por poquito, pues nos raciona un poquito para que uno cargue un baldecito y eso.